¿Cómo ha afectado a la República Dominicana? Profesor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Siempre es un honor compartir con ustedes. Saludos a Miral, a Pinky, donde quiera que se encuentre. Picando, lo único que está aquí es al pie del cañón. Mire usted, cuéntenme, va a cumplir un año la guerra. Si repasamos un año de guerra desde la perspectiva económica, ¿Cómo usted la evaluaría entre el compromiso que puso a la pared a varios países, incluyendo el nuestro, y cómo salimos de abajo de esa patana? ¿Cómo usted lo calificaría en el caso dominicano? Mira, lo primero que hay que decir es que la guerra, la invasión rusa a Ucrania, cambió la faz de la tierra en materia de intercambio comercial, en materia de flujos comerciales. O sea, lo que habíamos visto de la caída del muro de Berlín en el 89 hasta nuestros días, ya cambió, y creo que cambió porque los temores del FMI de una fragmentación económica global, en términos comerciales, cada día es un hecho. O sea, cada día se está haciendo realidad, no solo por las sanciones, sino por la duración de las sanciones, y las palabras de los actores del conflicto, que lejos de uno vislumbrar que el conflicto va a desaparecer, pues parece que se va a extender en el tiempo. Y digo flujo porque aquí lo que pasó es que los países exportadores de combustible, de materia prima, fundamentalmente petróleo, pues vieron a través de un aumento en el precio de esa materia prima, aumentar sus términos de intercambio, es decir, su balanza comercial y su cuenta corriente de la balanza de pago, aumentaron, mientras que las economías pequeñas abiertas al mundo, que son importadoras de materias primas, pues tuvieron que hacer de tripas corazón y hubieron comprometido sus equilibrios fiscales para poder financiar este aumento tan rápido de las materias primas. Ganadores. Por el lado occidental, el gran ganador en los Estados Unidos. Sí, sí, el gran ganador porque ha mejorado su, digamos, su posicionamiento. No por una mejora en la eficiencia productiva, sino porque las sanciones en materia energética hicieron que la Unión Europea, la zona euro, tuviera que buscar un suplidor alternativo de gas natural y de petróleo que no fuera Rusia, que tenía una infraestructura previa al servicio de suplir a sus clientes y que hoy era su principal socio comercial en el caso de Alemania. Estados Unidos comenzó a vender petróleo, gas natural en estos barcos metaneros y mejoró sus condiciones. Y para mí el tema occidental es el gran ganador. Vuelve a ser esa economía que se había diluido un poco en términos de eficiencia. Y vuelve a ser esta vez, digamos yo, por la geopolítica, por la fuerza, vuelve a revalidar su poder como la principal economía, pero también como el mandamás en Occidente. Porque, repito, Europa ha tenido que comprar combustible más caro. Y es el gran perdedor hasta el momento, porque hay que decir que los combates se desarrollan en territorio europeo, en la vieja Europa, en la capital y la cuna de la cultura occidental, pero el territorio donde se desarrollaron las dos guerras mundiales, que es donde más personas perdieron la vida durante los primeros 50 años del siglo pasado. Y entonces ahí es algo como que vuelve otra vez ese fantasma que Europa nunca termina de eliminar. Es cierto, es cierto. Y en materia económica, en el caso nuestro, porque lo que me preocupa, profesor, es que no hayamos aprendido de la lección que deja una guerra en el siglo XXI en materia económica, que en aras de subsistir, y creo que eso es lo básico y lo esencial y lo primario, de subsistir como nación, y es la prioridad que han tenido todos los gobiernos en medio de esta guerra, no hayamos reparado en decir, bueno, nos encontramos con esta realidad, para que no se repita mañana, venga una guerra, venga un tifón, venga un ciclón, venga lo que venga, vamos a hacer esto. Y aprendimos, estamos subsistiendo y nos estamos endeudando, y vamos a esto, y estamos subsidiando esto y lo otro, pero, ¿qué hemos aprendido económicamente como país pequeñito del tercer mundo sin soya, sin cereales, sin nada? ¿Qué hemos aprendido de cara al futuro? Mira, lo que hay que decir, Roberto, que esto cumple un año mañana, o sea, un evento de hace 10 años o 20 años. Después de la caída del muro de Berlín, hubo una visión de deslocalización, de comenzar a construir infraestructura para mejorar la eficiencia productiva a nivel mundial. Y creo que eso se probó en Europa del Este, luego de la caída del socialismo real, quedaba en una condición donde tenía una gran cantidad de personas con formación profesional, pero que no tenía empleo. Entonces, grandes capitales comenzaron a moverse hacia Europa del Este, y comenzaron a darse toda esta infraestructura. Cuando uno ve el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que fueron esa infraestructura, esos gasoductos que fueron explosionados, o hicieron explosión, y fueron producto de un sabotaje, pues eso era lo que mandaba en esa lógica neoclásica, neoliberal, que lo que buscaba era la eficiencia productiva a nivel global. Y de verdad que cuando uno mira cómo cambió o cómo ha mejorado la esperanza de vida en todos los continentes, pues lógicamente eso mejoró la eficiencia productiva y el acceso de bienes y servicios a todo el globo terráqueo, aunque no en la misma condición, pero sí lo mejoró. Ahora, ¿qué pasa? Con esta fragmentación económica global, lo que se ha hecho o lo que se está llevando es que ya no sea la lógica de quien produce más barato es el que más vende. No. Aquí ahora la nueva estrategia de inserción comercial tiene que ver con el socio más confiable que yo tenga, independientemente que venda a precios más altos o más bajos. Porque ahora lo relevante es tener la materia prima y los bienes disponibles en el momento en que tú tienes que vendérselos a tus clientes. Y aquí República Dominicana ha tenido, ha perdido, pero también ha ganado. Y quiero ser enfático en esto. Con esta nueva geopolítica, ¿qué pasó? Nosotros somos una economía pequeña abierta al mundo y vimos comprometida nuestra estabilidad fiscal porque tuvimos que buscar muchos recursos para financiar un mayor déficit, producto de que se dispararon y que hubo que subsidiar la tarifa eléctrica, los combustibles y las materias primas que se usan en la industria alimentaria. Eso hizo que nuestro déficit fuera mucho mayor que lo que originalmente se había presupuestado y hubo que buscar mayores préstamos para financiar ese déficit. Ese por el lado fiscal que hubo que hacer este esfuerzo. Ahora, por el lado comercial, mira qué pasó. Con este conflicto que es Estados Unidos versus China con Rusia como el alfil, ¿no? Porque aquí hay que decir, del lado occidental, Estados Unidos y la Unión Europea. Del lado de Asia, China y Rusia. Son los que encabezan, digamos, estos nuevos dos polos, esta nueva guerra fría comercial, como algunos han llamado. Pero, ¿qué ha pasado por el lado, digamos, de las ventajas o positivos para la República Dominicana? El año pasado, la inversión extranjera directa creció y llegó casi a 4 mil millones de dólares, un récord. El sector de la zona franca no solo ha seguido creciendo y creando empleo, sino que en los próximos cinco años se vislumbra que siga creciendo. Y las inversiones en el sector turismo. Eso tiene que ver con el tema del newshoring y la relocalización. Ahora, muchos capitales que estaban en Asia se están estableciendo en economías cercanas a las costas de los Estados Unidos, que es la principal economía del mundo. México, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y demás países de la región, están atrayendo importantes flujos de inversión extranjera directa porque las empresas se están instalando aquí, porque estos países están muy lejos de las sanciones. Y tienen esquemas de integración comercial que les permite acceder al mercado de los Estados Unidos sin mayor inconveniente. Entonces, lo que se espera es que República Dominicana, y además hay que poner en relieve que el presidente Abinader firmó un acuerdo con los Estados Unidos, con el presidente Biden, que creo que se llama Acuerdo de Cooperación por la Democracia y la Libertad, esos nombres que le ponen. Y era República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos como líder y se incorporó después a Ecuador. Sí. Esos acuerdos, lo que estaban señalizándole a los empresarios norteamericanos, al capital norteamericano, estos son nuestros socios comerciales confiables, porque aquí se respete el Estado de Derecho, la democracia y todo eso. Y eso, de alguna manera, lo hemos visto con la llegada de mayor inversión extranjera al país y que se vislumbra que se mantenga en el tiempo. Ahora bien, qué bueno que estuve escuchando a Iván Gatón, querido colega, amigo, digo colega, profesor universitario, y que es un diplomático. Ahora, con esta nueva geopolítica, se requiere un replanteamiento de nuestra inserción en materia comercial. Así es. ¿Por qué? Porque ahora los flujos de comercio entre regiones económicas se van a ir reduciendo y van a aumentar los flujos comerciales intra región económica. ¿Cómo explica eso? Ok. Yo soy un productor dominicano o un empresario dominicano. Yo tenía un suplidor que me traía bonos o me traía cualquier cosa de Bielorrusia, de Rusia o de cualquier país de Asia. Bueno, por un tema de las sanciones, ¿verdad? Yo voy a tener que buscar un sustituto de quien me provea esos bienes. Y tiene que ser en la región, preferiblemente, porque la región está lejos de las sanciones. Claro. Y tengo que irme posicionando porque la fragmentación se va a ir dando de manera paulatina, pero ya comenzó, yo creo que ese es un proceso irreversible. Entonces, tienen que buscar socios comerciales en Occidente que les permitan seguir produciendo las cosas que producían, los bienes y servicios. Entonces, ¿dónde va a haber eso? En la región latinoamericana, por ejemplo. Yo tengo que buscar sustitutos. Por eso, veo con muy buenos ojos que el ministro de Turismo Dominicano esté en Colombia. Sí. Y una empresa de capital dominicano que está en el tema de tráfico aéreo de pasajeros, esté ahí también. Porque lo que está es moviendo, como él sabe que perdió, o se perdieron unos mercados de Rusia, de Bielorrusia y de... De la propia Ucrania. De la propia Ucrania. Entonces, yo tengo que comenzar a mover nuevos mercados turísticos para compensar la caída de esos turistas de ese país. Porque no es que lo perdí, es que probablemente no vuelvan por el tema de las sanciones y de esta nueva geopolítica que se está imponiendo. Y cómo eso tiene que moverse. Para ello, y qué bueno que me antecedió Iván Gatón, diplomático, profesor de la Escuela Diplomática, se necesita reforzar a el personal de las embajadas dominicanas con economistas, especialistas en materia comercial. Porque no hacemos nada con hacer acuerdos comerciales de preferencia a nuestros socios, si no aprovechamos nuestras ventajas. Este país tiene tres cosas esenciales. Acuerdos de libre comercio vigente, una infraestructura logística que ha estado mejorando en los últimos años de forma importante, con las aduanas y los aeropuertos y puertos que están moviendo una cantidad importante y que incluso ya hay un puerto, el multimodal Caucedo, que va a ser 100% de, digamos, de revisión no intrusiva. Es decir, que va a ser por cámara y va a ser automáticamente. Con unos escáneres. Con unos escáneres. ¿Por qué? Porque República Dominicana tiene una ubicación geográfica privilegiada que va a permitir que los puertos dominicanos también sean usados para ir y apoyar importaciones de terceros países.